Yo, tengo Calderón, con mamá, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mi no importa poco lo que se diga de mi daño Y el ladrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se derogó todo el dinero y lo postularon de nuevo como financiero Si fuera Calderón o goma, nos daban conspiración la llave botar Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el D.I.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda Así que no le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trabuco Conocido mundialmente como el maluco No me digan que soy un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted reto me lo han dado Era diablo que chereo Recogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío El no juzgándose les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo andao Oye A la gente le encanta sacar pellero Otro por profesión Otro por bochinchero Salala sin huesos Soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste y te superaste Pero te olvidaste De papá upa Están mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle, callejón El bandido Calderón En los humanos se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted responmelo andao Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes lo menos andao Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Yo Tengo Calderón Don Omar Don bandolero Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy